¿No tiene todavía el permiso de conducir? Autoscuela Almendralejo pone a su disposición toda clase de posibilidades para su obtención. En especial cursos intensivos en horario tanto de mañana como de tarde para una mayor facilidad y comodidad. Estamos en Avenida de la Paz y en calle Julián García Hernández. Autoscuela Almendralejo, muchos años a su servicio. En primer lugar me gustaría comenzar agradeciendo a todos los aquí presentes y a los implicados y de forma particular al alcalde, a los concejales, al ayuntamiento en general por posibilitar y apoyar esto y por considerar a Asence lo que es. Una asociación fuerte, comprometida con el ayuntamiento en general y muy especialmente con el centro. Esencial en toda población que se precie y que pretenda ser referente y generar influencias en nuestro entorno. Hacer mención especial por la cercanía, por el trato que hemos mantenido a lo largo del año a Carlos González Ariego. A la Oficina de Turismo y quienes han hecho posible este evento una vez más por fortalecer las actividades de mejora para el comercio. Esperamos trabajar de manera estrecha para organizar más eventos en el futuro. A los medios de comunicación aquí presentes, por hacer de manera continua y constante de diferentes actuaciones, eventos y gracias por su apoyo y por hacernos llegar cada vez más lejos. A la Junta Directiva, este año ha sido un año lleno de trabajo, de ilusión. Hemos realizado bastantes actividades, tales como los desfiles, distintos sorteos con el fin de atraer a clientes, mercadillos de temporada y, muy recientemente, ya el exitoso Shopping Night del pasado viernes. Por tanto, creo que hemos cumplido tanto el compromiso adquirido como las expectativas que nos hemos marcado como objetivos por principios de año. Todo con el fin de fortalecer, revitalizar, dinamizar y unir lazos entre los asociados para poder remar todos en la misma dirección y que Almendralejo vuelva a ser referente en el comercio. Esperamos que nuestro esfuerzo, empeño, iniciativa y ayude a todos a hacernos cada vez más grandes. A los miembros del jurado, por su tiempo, dedicación desinteresada y comprometida. Seguro que ha sido difícil tomar la decisión. Por último, y muy especial, agradecer a todos los participantes del concurso. Sois solo quienes hacéis posible este concurso. Sois el referente, el ejemplo a seguir por todos y, al margen del interés generalizado por aumentar las ventas y, con ello, nuestro beneficio, esta actitud proactiva por hacer algo más diferente y novedoso. La mayoría participáis no por el premio, que seguro que es de agradecer, sino que lo hacéis porque forma parte de vuestra actitud necesaria para llegar a entender el negocio y el comercio de manera dinámica, creativa y de futuro. Supone un esfuerzo, pero también una ilusión, algo que en los últimos tiempos nos ha fallado a todos. Con ilusión, seremos más creativos. Siendo más creativos, seremos más proactivos y, al mismo tiempo, exigentes con los demás y con nosotros. Con mayor participación, lograremos poner en marcha nuevas iniciativas, propuestas y eventos. Y alguna de ellas, seguro que nos traerá en éxitos. Y con ellos, animo y aliento para seguir en la misma hacienda de crecimiento. Para finalizar, únicamente me gustaría en este acto que podamos disfrutar de un rato de convivencia, compartir con los asociados de Asence y los que no son, que se unan a nosotros y únicamente desearos felices fiestas. Y si es la decimoprimera edición, que se hace el concurso de escaparates de Navidad, no puedo hacer otra cosa que suscribir y apoyar las palabras de Diego en todo lo que él ha explicado, en todo lo que él ha deseado y en todo lo que él ha dicho. Yo, desde luego, tengo que agradecerte también, y sobre todo por Carlos, que está aquí, que es el concejal, que le digáis esas palabras, porque en muchas ocasiones, yo lo digo y lo he repetido, son grupos de concejales los que trabajan. A mí muchas veces me toca poner la cara o hablar hoy, pero realmente es ese trabajo. Y fruto de un buen trabajo, de una buena colaboración, de un buen entendimiento y, sobre todo, de predisposición. Esa predisposición que hay que tener nosotros como Administración local, que estamos muy cerca de vosotros, y vosotros como una asociación del comercio, de comerciantes de aquí, de la localidad. Por supuesto, nosotros siempre dispuestos a ayudar, a colaborar y a que nos hagáis esas propuestas. Hacía referencia anteriormente, Diego, a esta pasada edición de la Shopping Night. Y lo hablábamos hace un momento, ¿verdad, Diego? Estábamos ahí ya firmando los diplomas y, sobre todo, al del ganador, en secreto. Decíamos que, le preguntaba yo, bueno, ¿y cómo ha ido, Diego? Me decía, bueno, pues ha habido gente, mucha gente en la calle. Oye, quizás luego a cada uno, como pasa muchas veces, le habrá ido un poco mejor, un poco peor o como sea, ¿no? Yo espero que para todos haya sido, pues, algo interesante. ¿Que es cierto que siempre se puede mejorar? Pues claro, lo hemos visto desde la primera edición, la segunda edición, la tercera edición. Y yo espero que las ediciones siguientes, pues, siempre tengamos ese ánimo, porque yo creo que siempre tenemos que tener ese espíritu de esa mejora continua, de ese intentar cada año irnos superando. Yo lo que quiero decir es que, en ese sentido, nosotros siempre abiertos, siempre con una actitud, como ha destacado Diego, que además os lo agradece a vosotros que tengáis esa actitud proactiva. Nosotros la intentamos tener y, si vosotros también la intentáis tener, pues, seguro que ese uno más uno dará algo más de dos, que es lo que todos pretendemos. Y ahí es lo que queríamos expresar, digo, con ese evento de la Shopping Night como con cualquier otro evento que se nos ocurra, que nosotros organicemos, que entre todos vayamos construyendo. Y el porqué está claro. El sector del comercio en Almendalejo es muy importante y, como es un sector muy importante, nosotros tenemos que apoyarlo e intentar desarrollarlo. ¿Haciendo lo que puede hacer un ayuntamiento? Por supuesto. ¿Que pueda ser mucho o pueda ser poco? Estaremos ahí. ¿Que haya, luego, de ciertas Administraciones que nos puedan apoyar y nosotros tengamos que tener esa actitud también de reivindicación? Trasladarlo y nosotros así nos haremos eco de vosotros. ¿Que entre todos tenemos que intentar que la situación vaya mejor? Bueno, pues, eso es lo que yo creo que todos queremos, ¿no? Y, desde luego, pues, afrontarlo con optimismo y con ganas de poner cosas encima de la mesa, ¿no? Eso es lo que os tenemos que trasladar. Lo que a mí me gustaría que os quedase, pues, claro, que podéis encontrar en nosotros, pues, siempre ese colaborador y siempre, pues, esa parte de la Administración que tenéis más cercana, que vamos a estar siempre dispuestos a que todo lo que nos propongáis intentar llevarlo a cabo. Creo que nos podemos felicitar por cómo ha sido todo este año y en esa iniciativa, pero, desde luego, no nos podemos conformar con eso. Tenemos que ir todavía a más. Y para eso siempre digo que entre todos seguramente seremos capaces de ir proponiendo todos esos eventos y actividades y propuestas. Me queda no decir quién es el ganador, pero sí felicitarle ya por anticipado, aunque luego lo haremos en el momento que desvedemos ya ese secreto. Y felicitar, como bien ha dicho Diego, a todos los que os habéis presentado. Son 21 establecimientos los que se han presentado. Y seguramente no con el objetivo de a ver si ganos, seguramente con un objetivo que tenéis común, que es entre todos, pues, hacer de Almendralejo, pues, ese foco atractivo para que tanto los almendralejenses como personas de las otras poblaciones que tenemos cercanas, pues, también se acercan a Almendralejo y realicen aquí sus compras. Así que, nada más. Enhorabuena ahora cuando desvelemos el ganador. Y enhorabuena, por supuesto, y de corazón os lo digo, a todos los que habéis participado. Y, Diego, reiterarte, a ti como presidente, pues, la máxima colaboración. Y, desde luego, agradeceros también, pues, esa forma que tenéis de trasladarnos las propuestas al ayuntamiento, siempre con ese ánimo de una crítica constructiva, de colaboración. Y eso, pues, yo os lo quería agradecer a ti como presidente, pero a todos los que formáis parte de esta sede. Gracias a nuestro servicio Renault Minuto. Atendemos de inmediato las operaciones de mantenimiento más frecuentes. Dentro de la gama Renault encontrarás el vehículo que mejor se adapta a tus necesidades. Ponemos a su disposición una amplia gama de accesorios creados especialmente para cada modelo e integrados técnica y estéticamente con su vehículo Renault. Marcesa, concesionario oficial Renault. Estamos en carretera de Sevilla, Almendralejo. Marcesa, calidad y fiabilidad. Marcesa, calidad y fiabilidad.